No quiero estar sin ti, si tu no estas aquí, me sobra el aire, no quiero estar así, si tu no estas, la gente se hace nadie, si tu no estas aquí, no se, que diablos hago amándote, si tu no estas aquí, sabrás, que Dios no va a entender, porque te vas, no quiero estar sin ti, si tu no estas aquí, me falta el aire, no quiero andar así, latiendo un corazón, sin dueño, si tu no estas aquí, no se, derrámame mis sueños, si algún día no te tengo, lo mas grande se hará, lo mas pequeño, pasaré un cielo, sin estrellas esta vez, tratando de entender quien hizo, un infierno al paraíso, no te vayas nunca, porque no puedo estar sin ti, si tu no estas aquí, me quema el aire, si tu no estas aquí, no se, si tu no estas aquí, no se, si tu no estas aquí, Начau한�ada aquí, te voy a besar, así, que te vayas nunca, Gracias.